Ya nos adelantabas Agustín Martínez de este fatal atropello ahí en el municipio de Escobedo, límites con San Nicolás. Adelante Agustín. Así es Josué, nos ubicamos en la avenida Sendero, a la altura de la avenida Arturo B. de la Garza, en territorio de Escobedo, pero pues en los límites con San Nicolás, donde esta mañana se registró un lamentable accidente vial tipo atropello. Y es que un hombre, hasta el momento no identificado, perdió la vida al ser atropellado por un camión de transporte de personal, esto sobre el carril de la derecha en la circulación Oriente-Poniente de la avenida Sendero, aquí a la altura de la colonia Valle del Canadá, en el municipio de Escobedo. Las autoridades arribaron después de que elementos paramédicos locales confirmaron el fallecimiento de esta persona, hasta el momento no identificada. Se trata de un masculino de entre 55 y 60 años de edad, el cual vestía un pantalón negro, una camiseta roja, y también traía unas sandalias negras con verde y una gorra negra. Estos accesorios, las sandalias, la gorra, quedaron a unos dos o tres metros del cuerpo, el cual fue proyectado alrededor de unos seis o siete metros por el camión de transporte de personal, cuyo operador obviamente se detuvo de inmediato para esperar el auxilio para el peatón y también la llegada de las autoridades. Cabe mencionar que en este momento se registra un conflicto vial muy importante debido al cierre de dos de los cuatro carriles con los que cuenta la circulación Oriente-Poniente de la avenida Sendero. Hace unos momentos estaba abierto solamente uno, sin embargo, de unos minutos para acá, los elementos de vialidad de Escovedense decidieron abrir un carril más, preservando el lugar donde ocurre este accidente, pero obviamente con el fin de tratar de aligerar un poco el paso de los vehículos por el congestionamiento tan importante que de por sí, en un día como este, a la hora en la que estamos, pues se registra un importante problema en este sentido, ahora con mayor razón con el cierre de carriles en este punto. Repetimos, avenida Sendero en la circulación hacia el poniente, a la altura de la avenida Arturo B. de la Garza en la colonia Valle del Canadá, municipio de Escovedo, límites con territorio Nicolaita. Agustín, llama de verdad poderosamente la atención que está a unos metros un puente peatonal que funciona decir que pues pudiera ser o haber salvado la vida de esta persona, de este hombre. Efectivamente, el puente peatonal está en operación, está debidamente construido, está habilitado, sin embargo, muchas personas por ahorrarse unos instantes, unos minutos, prefieren arriesgar su vida. En este caso, la persona desconocemos el motivo por el cual haya desairado, no haya utilizado el puente peatonal y prefirió aventurarse a cruzar los carriles en un tramo tan peligroso como este por el denso volumen vehicular y también tomando en cuenta que al momento del accidente todavía no amanecía. Estábamos hablando, o estaba apenas prácticamente amaneciendo, en lo cual, bueno, pues sabemos la visibilidad es algo reducida, evidentemente también las dimensiones del vehículo, la falta de precaución del peatón, pues muchos puntos que se conjugan para que finalmente se registre una tragedia como esta. Bueno, ya estarán las autoridades investigando exactamente cómo es que sucedió esto y delineando la responsabilidad, pero sí importante, pues ese apunte y esa observación del puente peatonal a unos cuantos metros. Gracias, Agustín. Hasta pronto. Buenos días. Buen día.